Buenos días, hoy vamos a empezar un nuevo video con... haciéndole un rico desayuno a Edwa para que se vaya a la escuela, voy a llevar a Edwa, voy a llevar a Nelly voy a ir a agarrar cosas para hacerle lonche a Edga, para llevarle porque tengo que irme a trabajar en un rato más le voy a hacer una patita de perro a Tito listo, ya está el huevito de Edwa, la patita de perro Tito, ¿y te comiste la patita de perro? me voy a maquilladito porque voy a ir al super a traer a traer todas las cosas de para hacerle un ceviche para Edga, para llevarle un ceviche al trabajo ahora voy a poner este otro para que brille un poquito con este para mis cejas ¿ya prende el carro? si, si quieres ya igualita voy a poner ¿ya tienes el bule del agua y todo listo? si este me encanta porque uno se cae en todo el día ¿listo Edwa para irnos a la escuela ya? Tito no está listo todavía pero hoy es feriado ¿hoy es feriado? si el lunes no va a haber clases no, que hoy solemos temprano ah, es que hoy oh, es día corto hoy, ¿verdad? ya oh, si es cierto porque ayer fue ¿qué fue? el open house oh, batisconay oh, batisconay ah, entonces ahora sales a qué horas hijo? a las 12.15 oh, ok vámonos a llevar a Tito el primer viaje 7 vasitos tengo que llevar de lonche de ceviche de camarón con jaiba ay, Nelly todavía tiene sueño y ahora tengo que ir a llevar son las 9 de la mañana ya y Nelly todavía no va a quitar Nelly, vamos a estar bis ah, ah, ah ¿qué es lo que pasa con la Nelly? hi, ¿can I get a venti, strawberry, acai, lemonade with extra inclusions? ok and then ¿can I get a tall blonde vanilla iced latte? ok and then ¿can I get sweet cream as like the milk? oh my god ¿can I get sweet cream in it? as the milk? yeah or the foam as as a ver vamos a calar el cafecito de que tan rico le salió mmm riquísimo ¿quieres? segura andale ¿qué tal si te lo cambio? no bueno ya dejé a Nelly ahorita me voy a ir a a llevar el lonche a Edgar agarrar el troque voy a poner caliente el troque me cambio y me voy rápido porque Edgar ya me está llamando que ya tiene mucha hambre ahorita cambio de carro bueno Edgar me encargó una herramienta y ahorita se la voy a llevar mira todo el cochineo que tiene bueno bueno ahora sí ya vámonos a llevarle el lonche al Edgar ya traigo todo ya traigo las hieleras ya traigo ya traigo mi Starbucks mmm ahora sí vámonos para ver cuánto tiempo nos tardamos a ver si no hay mucho tráfico ojalá y no haya mucho tráfico voy a llegar con Edgar en como 40 minutos más todavía que siempre sí hay tráfico bueno ya vamos a llegar aquí donde está Edgar allá viene Papa Cuevas ¿cómo le ha ido? está de locos está caliente está caliente no, no no realmente pero de todas maneras está ¿está fuerte? sí pero ya ¿cómo están? ¿ya casi termina? sí, vamos qué suave bueno yo ya voy a cambiar de carro voy a agarrar el otro troque y este se lo dejo a Edgar porque este es el vacío y yo me voy a llevar el lleno para ir a rompearlo ahora ¿qué es ir a los tacos? no, no quiero pensé que ese era mi pa mira ese oh ¿estás seguro que no quieres tacos? ¿eh? no sé ok ¿qué? ¿siempre es ir los tacos? no ¿qué dijo? que no el pito a los tacos el viernes estás hablando de otros tacos esos tacos son bien ricos Tito ¿verdad? sí ¿cuánto vas a pedir? no sé no sabes bueno siempre convencí a Tito y si vamos a comer tacos porque Tito decía no pero ahora dice sí ¿quién fue el que dijo que no quería tacos? este niño yo no quiero tacos mira ¿qué les dije? hasta con jureto y se va a acabar el horchato y me lo voy a comer todo pero acá están los míos más ricos que los de Edward mmm delicioso en este lugar los hacen bien ricos están ricos Tito mmm tan ricos ricos con la parte de la de la chile era nomás Tito era no tan caliente ¿qué haces? dos listo el que no quería tacos como que quieres otro vamos aquí al Dompe a Dompear Edgar también va a Dompear el troque que él trae y yo voy a Dompear el mío para terminar ya el día pero hay mucha línea mira allá anda está el Edgar ¿qué haces vos? ¡ay! aquí mira ¿qué? ¿qué Edgar? ¿cuántas toneladas traías? ¡qué tamás! ¡shhh! 4 toneladas y media traigo 4 toneladas ¿tú cuántas traes? yo traigo dos y algo dos ahora sí ¡let's go! la casa ya con esto ya vamos a terminar el video de hoy ya con esto ya nos vamos a la casa ya a descansar ya y a seguirle otro día ya Edgar ya está amarrando los troques ya está amarrando el último troque de atrás veamos bueno ahorita ya vamos para la casa ahorita ya vamos para la casa ahorita Edgar me va a hacer unos camarones bien ricos para terminar el día y así vamos a terminar el video comiéndonos unos camarones Hola, miren Edgar me va a hacer un molcajete con camarón ¿Qué tal te irá a salir Edgar? Oh, obvio y bueno Vamos a ver qué tan rico le sale Edgar Vamos a tratar que quede lo mejor Una chubilada De rico De rico Con estos camarones Sí Edgar, ya estuvo ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Ven aquí Ven aquí ¿Quieres probar? Mmmmm 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 Es rico So good ¿Quieres ver si vas a caer un café? Oh, the baked apple ¿Quieres ver si vas a caer un café? No, me voy a caer un café si no necesitas energía Y diría a tu hija a la Narely A Narely No, no, no Oh, ¿Quieres ver si vas a caer un café? Necesito energía, ¿ok? Sí, por favor ¿Qué es?